Música Detenido un palmeño por robar dos objetos de oro por un tirón. La Guardia Civil ha detenido en Palma del Río a un vecino de la localidad conocido por sus antecedentes policiales como presunto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación en el mismo día y por el procedimiento conocido como el tirón. La Guardia Civil tuvo conocimiento a través de sendas llamadas telefónicas recibidas la tarde del pasado día 13 de septiembre en la que se habían producido dos robos por el procedimiento del tirón en dos calles de la localidad. El primero de ellos, el autor, tras acercarse a un matrimonio que paseaba por una calle de la localidad con la excusa de preguntarle la hora, agredió a la mujer con el objetivo de sustraerle la cadena y el crucifijo de oro que portaba en el cuello, consiguiendo sólo apoderarse del crucifijo. Al reaccionar la víctima, que se llevó las manos al pecho para protegerse, evitando con ello que le sustrajese la cadena, la víctima resultó al final con lesiones leves. Asimismo, la Guardia Civil pudo saber que aquella misma tarde se había cometido otro robo con el mismo modus operandi. En otro punto de la localidad, el mismo autor se acercaba a otra mujer que se encontraba sentada en un banco con la excusa de preguntarle la hora, le arrebató la cadena de oro que portaba, resultando la víctima también con lesiones de carácter leve. El autor, el presunto autor de los hechos, ya está puesto a disposición de la autoridad judicial.